Hablemos de motores Y hipermosa Son 6 Cucururas Por mil recomendados Para el otro año Para que sigan creciendo Esta comunidad Y importante también Que ahí vienen Arribes ahorita Hay moto, cuadra Y pues Buenos cascos Y buenos premios De hecho que sí Es bueno que las comunidades Vayan proponiendo Una buena premiación Porque es parte de Aunque es una inversión grande Pero se sabe que Si lo hacen así Bastante inscripción Le van a tener Perfecto Y preparando también Para Santa Marta El próximo año Estamos en Santa Marta El próximo año Y ya son enduros Demasiada gente Entonces, para invitarlos también para Santa Marta, son enduros de 720 personas. Siempre se hace para el mes de julio, entonces no sabe exactamente la fecha en qué caerá, pero es el mes de julio. Importante invitar a la gente a que oye los enduros porque esto genera un buen recurso para las comunidades, siempre tienen un buen fin, un desarrollo social y eso es importante. De hecho que sí, nosotros somos parte también de la Asociación de Endureros de Pérez de León, entonces también invitarlos para que todas las comunidades se acerquen a nosotros, para que así vuelven parte de esto, un calendario que llevamos año como año, para que las fechas no coincidan entre unos a otros. Eso es importante, el desarrollo que se genera con el dinero que se va dando en los enduros. También yo creo que es importante aportar, que es un espacio para compartimiento familiar también. De hecho que sí, esto hace todo, hace familiar, amigos, hay hombres, mujeres, niños, se encuentran en la montaña de todo. Y bueno, ahí estamos viendo un niño con una moto pequeñita, ¿qué va pasando? Entonces, es demasiado bueno para el desarrollo de la comunidad, como te digo, y tanto como familiar, ¿verdad? Es algo muy sano, algo muy bonito, entonces, imitarlo a todo aquel que quiera ingresar en esto. No pienso que tenga una moto muy buena o lo que sea, simplemente que se anime y se empiece a comprar lo que es el Enduro. O invitar a la gente que se quede siempre viendo el programa Hablemos de Motores. Correcto, sí, invitar a la gente que siempre ve el programa, para que lo sigan centralizando siempre por Facebook Live. Entonces, no, no, nada, apoyando mil por mil al deporte, al deporte de los motores en la zona sur. Hablemos de Motores.